Las calles de Valencia lucían decoradas con flores y tapices a la espera del Paso del Santísimo con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. La festividad comenzaba con la celebración de una misa de pontifical presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro en la Catedral y concelebrada por el Cabildo Metropolitano. Para los campaneros del aseo también comenzaba la jornada de mayor trabajo ya que se trata del único día en el que se voltean a mano simultáneamente las 11 campanas de la Torre del Miguelete. A las 12 la potencia de las campanas alcanzaba 125 decibelios generados por el único volteo en el que se puede escuchar la campana Caterina original del siglo XIV. Durante su homilía Monseñor Osoro invitó a contemplar, vivir y anunciar la presencia real de Jesucristo en el misterio de la Eucaristía y advirtió que el problema real hoy de nuestra cultura es el desdibujamiento del ser humano. Si no conocemos al Señor, si no le contemplamos, no nos entretengamos en cuestiones secundarias, porque hermanos, el real problema hoy es que en nuestra cultura existe un desdibujamiento de lo que es el ser humano. Y precisamente por eso tenemos que contemplar a quien ha descrito, quien es el ser humano. No nos entretengamos en otras cosas que nos ponemos a discutir banalmente. Cuando se contempla al Señor, cuando se ve el rostro que tiene Jesucristo, cuando se ve el rostro que tiene el hombre descrito por Dios mismo, que ha tenido el atrevimiento de bajar del cielo a la tierra y ha tenido la osadía de decirnos tomad, yo os doy la comida verdadera, yo mismo, para que dibujéis vuestra vida no conforme a vuestros criterios y a vuestros planteamientos, sino desde mi persona. Eso tiene tan importancia, queridos hermanos, que la renovación de la Iglesia, siempre en todos los momentos de la historia, ha venido por centrar la vida cristiana en la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. En la Eucaristía intervino la coral catedralicia que interpretó junto a la orquesta de cámara del Conservatorio Municipal José Iturbi, la misa Tertio Milenio Adveniente del canónigo y prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Iturbi. Por la tarde, la tradicional procesión eucarística comenzaba desde la Puerta de los Apóstoles, en esta ocasión presidida por el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, en sustitución de Monseñor Osoro, debido a que el prelado había viajado a Roma para ser recibido como vicepresidente de la Conferencia Episcopal por el Papa Francisco. Las calles de Valencia acogieron con pétalos y vítores la que está considerada como la custodia más grande del mundo, diseñada en 1940 por el orfebre pajarón. También es conocida como la custodia de los pobres, donde fue elaborada entre sus materiales con oro, plata y piedras preciosas de los valencianos, donados durante la posguerra. La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenoyet. La ciudad ha celebrado desde entonces la Festa Grosa de forma ininterrumpida, ya que aunque en 1937 y 1938 no fue organizada oficialmente debido a la persecución religiosa, sí hay casos documentados de procesiones y celebraciones clandestinas. Gracias. 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 Gracias.